Soy Víctor Jiménez Bal, soy agricultor, vivo en un pueblo de la provincia de Huesca. Me dedico a temas de forrajes, cereales, maíz, alfalfa y tenemos varias máquinas de Kuhn. Tenemos una grada rotativa, después tenemos cortadora frontal, cortadora barra para atrás, abonadora y tenemos varios restillos y rotovator, tenemos el equipo completo. Me gusta porque van muy bien y los tenemos cerca de donde vivimos, entonces aprovechamos. De todas las máquinas que tengo, la última que hemos adquirido, que ha sido una abonadora, que llevamos un año con la máquina, es una gozada tirar abono con esas máquinas, la precisión que tienen, todo. Sí, la recomiendo, siempre.